¿Qué onda? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andrés Neciudo. Como siempre es un placer saludarlos. De este lado tengo el primer iPhone que salió, mejor conocido en el mundo informal como el iPhone 2G. Pero no solo eso, tiene el iOS más viejo que hay. Y de este lado tenemos la versión más nueva de iOS, iOS 13. Hay poco más de 10 años de diferencia entre estos dos sistemas operativos. Así es que vamos a ver qué es lo que ha cambiado. Porque evidentemente han cambiado muchas cosas. Era el año 2007 cuando Steve Jobs presentó el primer iPhone. En esta comparación me voy a enfocar más en la parte del software. Porque es comparación de iOS, cómo es que ha cambiado. Mientras que seguimos en la versión beta de iOS 13. Esta es la primera versión, por lo que esto va a estar bastante divertido. Vayamos. ¿Qué tal ese Einstein oscuro? Me recuerda a una de las principales características de iOS 13. Que es el Dark Mode. Vean, si me voy acá. Ahí podemos ver que ahora tenemos el Dark Mode. También tenemos el centro de control acá. Tenemos muchas cosas. Tenemos 3D Touch. Tenemos muchas configuraciones. Cuando acá, si hacemos esto, no pasa absolutamente nada. Otra cosa es que tenemos widgets. Tenemos el menú. Ahora es así. Bueno, si tienen un teléfono con pantalla completa. Y acá no pasa absolutamente nada. Si me voy a los ajustes. Entonces, todo está perfectamente negro gracias al Dark Mode. Si abro alguna aplicación, todo está perfectamente negro gracias al Dark Mode. Ok, ahora vamos a hablar rápido de las aplicaciones. Acá tenemos una sola página. No podemos hacer absolutamente nada. Recuerden que es la primera versión que salió de iOS. Mientras acá, pues bueno, ya saben que podemos instalar aplicaciones. Chequen. Voy a abrir los mapas en la primera versión de iOS que hubo. Que de hecho, estos son de Google. Estos mapas los proporcionaba Google. Y hoy en día, pues bueno, quitaron la aplicación de manera oficial. La puedes descargar del App Store, pero ya no viene con tu iPhone. Ahora viene la aplicación oficial de mapas. Que bueno, como pueden ver, está en Dark Mode. Acá no teníamos GPS. O sea, sí nos daba indicaciones, pero no nos daba las direcciones exactas. Exactas, porque no tenía GPS. No tenía el chip GPS. Acá ya lo tenemos, ya nos habla bonito Siri. Y tenemos muchas otras nuevas funciones y características. Como por ejemplo, podemos ver las calles más a fondo. Podemos explorar a través de ella. Podemos ver monumentos en 3D. En fin, tenemos muchísimas cosas que no teníamos. Aunque hay que recalcar, recuerden, Google Maps, Apple Maps. Siguen Apple Maps, pero hay que descargarlos por aparte. Bueno, ahora, ¿qué les parece si vemos cómo era la cámara? Vamos a abrirla rápidamente. Vean la cámara. Aquí solamente podemos tomar fotos. No hay nada de que selfies, porque bueno, el primer iPhone no tenía cámara. Entonces, solamente fotos. Entonces, tomámosle una foto a los patos de allá. Y para verlas, era de este lado. Esa es una foto mía de la última vez que grabé. Y con iOS 13 tenemos muchas nuevas funciones. Podemos tomar fotos. Podemos tomar fotos de lado. Podemos poner la selfie. Tenemos retrato. Bueno, que eso es más de este iPhone. Tenemos panorámicas. Tenemos muchísimas opciones. Tenemos videos. Vamos a grabar a los patos. Hasta en 60 cuadros por segundo, papá. ¿Qué tal? Y si me voy a las fotos, puedo hacer muchísimas cosas más. Con iOS 13 ya puedo editar videos. Desde la aplicación directamente ya los puedo rotar. Los puedo cambiar de ángulo si no me gusta. Vamos a rotarlos. Pobres patos. Van a waffler si están de cabeza. Ahí está. Y podemos agregar filtros. Esto es muy nuevo. Esto es algo de iOS 13. Podemos hacer lo mismo con las fotos. En fin, hay muchísimas características. Otra aplicación característica que venía con el iPhone, que para entonces no eran conocidas como las apps de hoy en día, es la del clima. Quiero que vean las diferencias. Acá ya hasta los gráficos de la lluvia me enseñan. Oye, qué buena toma con los patos de fondo. Nos da el clima, sí, todo normal. Los días de la semana. En sí, las bases siguen siendo las mismas, pero está mucho más moderna y mucho más precisa. Antes era de Yahoo, ahora desde el Weather Channel. Ahora es un poco más completa. Nos dice a qué hora va a amanecer, a qué hora va a atardecer. Nos habla de la humedad, la probabilidad de lluvia. Esto está ya muchísimo más pro. En esta no nos mostraba nada de eso, pero la esencia, las bases, siguen siendo las mismas. Amigos, es que de verdad esto ha cambiado demasiado. Quiero que vean, como les decía, antes no existía el App Store, no existía nada de eso. Entonces, aquí instalaban las aplicaciones. Y bueno, en iOS 13 tenemos el famoso App Store, pero eso no existía, nada de eso. Aquí se instalaban las aplicaciones de la vieja escuela. Otra cosa es el iTunes Store. Antes las canciones se compraban. Para el 2007, la gente, bueno, muchos usaban LimeWire y ese tipo de servicios, pero la gente que no hacía cosas pirañas, las compraba. Y era a través del iTunes Store. También en algún punto podías llegar a meter películas de así, pero bueno, en un principio no. Bueno, algo que me gusta es que la base sigue siendo la misma, pero lo que más ha cambiado es el diseño, y bueno, mucho más con esto del Dark Mode. Ahora vamos a ver la configuración, justo lo que les decía. Acá la tenemos en modo oscuro, en Dark Mode. Acá la tenemos, pues, en modo blanco, por así decirlo, pero si se fijan se laguea, los íconos se ven bastante antiguos. Entonces esto fue algo que cambió con iOS 7 mucho, pero regresó a lo mismo. La esencia es la misma. Ahora, vamos a ver las notas. Ah, miren, ahí había escrito algo. Vamos a borrarlo. De entrada, ya todo se sincroniza con la nube, se sincroniza con iCloud o con otros servicios. De hecho, el teclado era muy distinto. No había más teclados más que el teclado americano, el teclado en inglés. Para escribir, bueno, es exactamente lo mismo, pero quiero que chequen. Ahora, tenemos emojis. Tenemos animojis. Tenemos stickers. Tenemos muchísimas cosas. Podemos escribir con voz. En fin. Y algo nuevo que llega con iOS es el swipe keyboard. Quiero que vean cómo puede escribir. Solo moviendo el dedo. Y antes hacías eso. Y bueno, se volvía loco tu teléfono. Ahora vamos a ver la calculadora. Esta también ha cambiado bastante. Esta es una calculadora muy básica para hacer cosas muy básicas. No sé. De hecho, ¿cómo borro esto? Aquí está. 5 por 5 igual a... Y acá es muy similar. Pero vean, puedo hacer esto y tengo una semicalculadora científica. No el 100, pero ahí está. Otra cosa es que si quiero borrar esto, solo lo borro. Si me equivoqué, borro el número. Acá no puedo. No puedo hacer nada de eso. Vamos a ver muy rápidamente el reloj. Cómo es que era. Ahí tenemos el reloj mundial. Tenemos alarma. Hora de dormir. Acá no hay hora de dormir. Pero todo lo demás sigue siendo prácticamente igual. Cambia el diseño, pero tenemos las mismas características. iOS 1 contra iOS 13. Me gusta esto de las transiciones. Bueno, vamos a hablar de otras aplicaciones que venían... Esto sí es rifarse, amigos. Estamos en la lluvia. Vean, los mensajes de texto, vean cómo es que han cambiado. Antes solamente ponías el número, mandabas tu mensaje a la burger y listo. Ahora puedes mandar iMessage, porque desde iOS 7, me parece, iOS 7, 8, existe la posibilidad de iMessage. Tenemos Animojis. Vean. Ah, soy yo. ¿Qué tal mi Animoji, eh? ¿Me parezco? Pues bueno, soy yo. Y ahora tenemos la posibilidad... Me trabé, perdón, amigos. Es que esto de la lluvia me traba. La posibilidad de grabar y mandar stickers también. Ahora, vamos a ver los calendarios. Bueno, de entrada tenemos el Dark Mode, lo que hace que sí se vean distintos. Pero fuera de eso, como les digo, perdón porque mi pantalla ya tiene más de 10 años este teléfono. Con suerte sigue funcionando. Y bueno, quiero que vean como... En realidad, a pesar de que es diferente, ya lo dije muchas veces, la base sigue siendo la misma. ¿Qué les parece si ahora vemos YouTube? Antes, cuando tú comprabas el iPhone, YouTube, de hecho, ya no tiene red. O sea, YouTube ya la dieron de baja. Ya no funciona en este iPhone porque se separaron, ¿no? Ahora YouTube ya la tienes que descargar del App Store. Antes ya venía YouTube instalada en el iPhone. Y bueno, ¿quién no recuerda aquellos momentos históricos de YouTube en 2006 cuando todo empezaba? Suscribanse. Y hoy en día YouTube ya ha cambiado bastante. Ahora, la aplicación de la pasta, la bolsa. Como les decía, en estos videos está esta cultura de la inversión. Entonces, aquí podías checar muy fácilmente cómo iban tus pastas. Si vas arriba, si vas abajo, si vas tablas. En fin. ¿Qué les parece si hablamos de otras aplicaciones? ¿Qué tal mi estudio, mi nuevo estudio? Amigos, vamos a hablar de más aplicaciones. Tenemos la aplicación de teléfono, que realmente era solo un teléfono. Ahí tenemos los números, podemos ver contactos, llamadas recientes. Ahí tenemos el teclado para marcar. Vean eso, ese era un teclado bastante padre. Estaba muy cool, la verdad es que me gustaba bastante. Y quiero que vean cómo cambia, principalmente esta parte. Los años no le han venido nada mal al sistema operativo de iOS. Safari, no teníamos otro navegador. Era Safari, Safari. Tenemos los iconos de la misma manera, pero todo ha sido totalmente rediseñado a través de los años. Música, ahora tenemos la app de música y tenemos Apple Music. Eso no existía para el año 2017. Tenías que conectar tu iPod a iTunes y de ahí bajar las canciones. De ahí podías bajar videos también. Había podcasts que de hecho murieron un rato y han reaparecido en los últimos años. Creo que eran el álbum, el libro. Hoy en día ya tenemos una app totalmente independiente. ¿Qué les parece? Esta fue una diferencia entre los dos sistemas operativos. iOS 13 y la primera versión de iOS la más reciba... Y la primera versión de iOS, la más antigua que le pude instalar. Pero es aquella donde no había App Store. Aquella donde no podíamos mover las distintas aplicaciones. Aquella donde no teníamos widgets. Aquella donde no teníamos nada. Pero era simplemente el iPhone. Un iPhone que no solo cambió el mundo, sino cambió la historia y el curso de los smartphones. Coméntenme aquí abajo si quieren que haga un video que estaba pensando sobreviviendo 24 horas o una semana con el primer iPhone que salió. Si no están suscritos, suscríbanse y activen las notificaciones. Gracias a Rogelio por esas tremendas transiciones que estuvieron bastante chidas. Y bueno, nos vamos a seguir. Adiós. Vamos a seguir. Adiós.